Buenas tardes, perdón, lo siento. Van a alzar la mano, por favor, si me están escuchando. Bueno, yo creo que honrosamente nos han puesto a nosotros el título de que somos los emperadores, los de la cultura, embajadores, perdón, ¿no?, de la cultura. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que transmitir eso en nuestras casas. ¿Y cómo podríamos hacerlo si no cocinamos? ¿Cuántos de ustedes van a hacer la receta de la brotadura en esta semana? Uno, dos, cuatro, seis, digamos, veinte. Somos veinte de todo el foro que vamos a cocinar esa técnica. Yo les invito a que podamos transmitir a nuestros familiares, a nuestros amigos, las cosas que hacemos. La única forma de reeducarnos para consumir nuevas cosas es presentándoles esos alimentos. Y los indicados somos nosotros. Yo escuchaba una vez en una mesa familiar de un restaurante X y decía, sí, vos desde que estás estudiando ahí nadie puede comer tranquilo, porque siempre decía, le falta sal, no, mucha sal, este no tiene comida, este tiene hinomoto, no coman aquí. Y nosotros, en cierta forma, somos así. Entonces, si nos dedicamos a veces a las cosas malas, también dediquémonos a las cosas buenas. ¿Qué tal si alguna vez comamos quinoa? Esta quinoa se llama la técnica de la brotadura y es cruda, comámosla así. Y el fenómeno que nos acaban de explicar es que toda la quinoa que producimos se va afuera y nosotros no la consumimos. El año pasado, para inaugurar el año internacional de la quinoa, era 0.8% el consumo interno y eran alrededor de 40 toneladas que se llevaba para exportación. Y de quinoa real, era el 7 toneladas. Y esa es la única quinoa que todos nosotros consumimos en general. Pero déjenme decirles que hay 7 mil ecotipos, 7 mil variedades de quinoa. Es decir, no usamos 6 mil 999, no utilizamos. Entonces, cada uno de nosotros está llamado para empezar a trabajar, que seamos el motor, seamos el eje. El cambio podemos hacerlo nosotros. Eso es lo lindo. Por ejemplo, la licenciada decía, mistura. Mistura hace eso. Hace que todos consuman los sabores, que prueben, que consuman. Y cuando viene un peruano, no estoy yendo contra nadie, ¿qué es lo que hacen? Exigen su ceviche. Ah, no, se prepara así. Yo les voy a enseñar, se prepara así. Ustedes han de bien escuchar. Y, ¿a cuántos de ustedes no les gusta el ceviche? A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Ay, qué buen número, porque la mayoría sí les gusta el ceviche. Y no es de nuestra cultura. Nosotros, ¿de qué podemos hablar? Hablemos de la quinoa. Ahora, hagamos como los metafísicos, que sean nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. Cocinemos quinoa. Gracias. Bueno, una vez más, como dicen, buenas tardes a todos. Despertemos, por favor. Allá está arriba, están durmiendo, ¿eh? ¿Cómo está el sueñito allá arriba? Bueno. Nos estamos aburriendo, creo, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho de cosas técnicas, ni de cosas que podemos hacer, o de las que ya hicimos. Ahora nos vamos a ver un punto más, más allá de esto, de dónde parte, lo que es la quinoa. Nosotros, como consumidores, dentro de nuestra propia ciudad, o nuestra propia zona, digamos, consumimos cosas que son cocinadas y son ideas extranjeras que llegan ahí. Es comida rápida y, absolutamente, cuando no hay pollo, o no hay papa, o sea, la gente se vuelve loca, o si sube la papa, igual se vuelve loca, digamos. Si suben 50 centavos el polio, igual. Toda la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque es la comida rápida, fácil de hacerla, digamos. Y ahí mismo tiene que haber una mayor producción de ese mismo producto. En cambio, si no se utilizaría tanta, como se puede decir, todo ese tipo de recetas internacionales que llegan aquí, y si utilizaríamos más la quinoa, entonces el consumo sería mayor, porque ya no llegaríamos a estar comiendo cosas que son ideas técnicamente de Estados Unidos, las cosas son recetas de afuera. En cambio, si nosotros pusiéramos nuestros propios platillos, en vez de comerte una hamburguesa, poderte comer algo, no sé, las personas, son muy pocas personas que comen pesque en la calle, digamos. Esas son las personas que cocinan aquí, no constantemente, y la gente va y lo come, digamos. Tal vez por costumbre, se le enseñaron desde pequeño o no, digamos, pero hay gente que en vez de aplicarle una salchipapa, le está aplicando la misma mañana un pesque, digamos. Y ese es el tipo de pensamiento que tenemos que empezar a adoptar a la familia, a los niños, desde el principio decir que no nos acostumbremos a la flojera de decir, de poder tostar una hamburguesa o poder preparar algo, un pesque, que no es tan difícil de hacerlo, solamente que es agua equinoa, digamos. Es muy fácil de hacerlo, en vez de estar tostando y llenarnos el cuerpo de grasas saturadas. Yo creo que parte desde ahí. Mientras se consuma más, mientras se pueda incitar más al consumo, entonces aquí en Bolivia ya tendría un alto consumo y obviamente seríamos las personas realmente orgullosas de lo que estamos comiendo, ¿no? Bueno, eso es más que todo, tratar de valorizar lo que tenemos, obviamente no solo la quinoa, porque obviamente las personas armamos, armamos tipo show, digamos, porque la FAO nos dio el año internacional de la quinoa, pero en caso de que la FAO no lo hubiera hecho, entonces hubiera sido algo pasajero y tal vez no lo hubiéramos tomado en cuenta. Solamente grandes empresarios que están explotando la quinoa real y otros tipos de quinoa para poder llevarlo a Rusia y hacer vodka, digamos, y eso es algo increíble, ¿no? Y hay que empezar a ponerlo en las pilas, cada uno de nosotros, y obviamente que cada uno puede dar su grano de arena, empezando a consumirla, también recomendando sus propiedades, porque yo creo que para eso estamos, ¿no? Muchísimas gracias, ese es el consejo. Hola. Muy bien, muchas gracias. Realmente, cuánta enseñanza tenemos en la testera, nuestros invitados, realmente de lujo y sus expresiones y sus consejos son importantes para que ustedes…